Mudar va a cambiar la ciudad de Curuzú Coateá con este mensaje que le voy a compartir a todos ustedes. Escuchen bien, presten atención y ustedes van a ser testigos, quieran creer o no quieran creer, pero van a ser testigos, Curuzú Coateá va a ser testigos de lo que Dios va a hacer. Escuchen y presten atención. Usted sabe que la palabra de Dios, la Biblia, justamente en el mes pasado fue el mes de la Biblia y la Biblia no es un libro común, la Biblia no es un libro como cualquiera, la Biblia además ahora por ejemplo tuvo la Feria del Libro y no han tenido en cuenta el máximo libro de todas las historias de la humanidad, de toda la historia de la humanidad que es la Biblia. pero nosotros acá vamos a terminar, culminar se puede decir, la Feria del Libro mostrando un libro tan importante, el bestseller, el más vendido, que es la Biblia. ¿Y por qué le digo que la Biblia no es un libro común y cualquiera? Porque es la palabra de Dios. Usted sabe que Dios nos invita a todos, a cada uno de nosotros, a vos, a mí, a todos ustedes que están acá presentes, escuchen bien, Dios a través de la palabra de Dios les invita a creer su palabra, a que le creamos a Él, a que pongamos su fe en su palabra, a que confiemos en su palabra. Usted sabe que cuando los seres humanos ponen su fe en la palabra de Dios, ponen su confianza en la palabra de Dios, sucede algo tremendo, algo glorioso, y es que cobra vida la palabra de Dios. Ese libro cobra vida y es eficaz, 100% eficaz, y todo lo que está escrito allí, cuando usted pone su fe, Dios se manifiesta, Dios obra, Dios se muestra a los hombres, Dios se muestra a tu vida. Hay muchos que dicen que no creen en Dios, y es porque no han visto la manifestación de Dios en su vida. Usted sabe que cuando estuvo Cristo aquí en la tierra, cuando estuvo Cristo aquí en la tierra, Él en una localidad, en una ciudad, dice que no pudo hacer muchos milagros allí en esa localidad. ¿Saben por qué? ¿Por qué no pudo hacer muchos milagros en esa localidad? Porque esos ciudadanos de esa ciudad eran incrédulos, no creían en Jesús. Jesús, por eso Jesús allí no hizo milagros. Y Jesús dice que al que cree todo es posible. Jesús quiere, Jesús aquel que murió por vos y por mí, Él desea, o por lo menos nos invita a que le creamos, a que pongamos nuestra fe en Él. Y cuando ponemos la fe en Él, Dios se manifiesta. La fe es tan importante. Usted sabe que todos nosotros, por naturaleza, somos incrédulos. Somos incrédulos por naturaleza, y Dios lo sabe. Por eso Jesús le decía, ten fe, cree, porque al que cree todo, absolutamente todo, le es posible. Y otra cosa que también Jesús le decía, y que algo que contradice la fe, que es contrario a la fe, es la duda. Por eso Jesús le dijo a Pedro cuando se hundía, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y quiero decirle algo, que Dios te está invitando en esta noche, a que le creas, a que pongas tu fe en Jesucristo, aquel Dios Todopoderoso. Y les cuento que Jesucristo está encima de todas las entidades, está encima de San la Muerte, de Gaucho Gil, es mucho más poderoso Jesucristo que aún las entidades, los Eyu, Orillaz, es mucho más poderoso aún el demonio, Satanás, Lucifer, Belzebú. Y le vamos a demostrar que nosotros creemos en ese Dios grande, creemos en Cristo y por eso estamos seguros que Dios va a hacer tremendas cosas acá en esta ciudad, tremendos milagros, porque a lo mejor vos no querés creer o te cuesta creer, pero nosotros le creemos a Dios, nosotros ponemos la fe en Jesucristo y usted sabe, Cristo va a glorificarse en la ciudad de Cruzucuatiá, además ya se está glorificando, se pueden unir todos los humandistas, le he desafiado a todos los humandistas de esta ciudad y en el nombre de Jesucristo todos están escondidos, todos esos Orillaz, todas esas pompalliras, todos, absolutamente todos, está bajo el poder del Señor Jesucristo. ¿Dónde están los humandistas? ¿Dónde están los satanistas? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra? Ellos están aterrados, muertos de miedo, porque hay un Dios poderoso, Jesucristo, dice la Biblia que el diablo conoce a Dios y tiembla, porque es un cobarde, un derrotado. Cristo es el Dios todopoderoso, aún la muerte es a la muerte, no puede con Cristo porque Cristo venció a la muerte. ¿Dónde está la muerte? Que venga con su guadaña, que venga con su, no sé, con los cuales se presenta y en el nombre de Jesucristo le vamos a demostrar, lo vamos a desafiar y lo vamos a poner bajo los pies de Cristo y todos van a ver que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. También, ¿dónde está la mafia? Estamos orando para que caiga la mafia, que caiga aquellos corruptos que llevan a los jóvenes a la destrucción, que llevan a los jóvenes a la droga, a la adicción, en el nombre poderoso. Jesús, estamos orando y vamos a orar por esta ciudad y seguimos orando por esta ciudad para que caiga la mafia en cruzamiento aquí en esta ciudad. Cristo va a ser glorificado y está siendo glorificado en esta ciudad. Cristo está siendo glorificado en esta ciudad y todos lo van a ver, cada uno de ustedes van a ver, porque Cristo es digno de ser temido, digno de temer, porque es grande, poderoso, glorioso y algo maravilloso es que Él te ama. Él te ama y quiere que creas en Él, que confíes en Él. Pon tu fe en Cristo, pon tu fe en Jesucristo. estamos orando para que, usted sabe cuando Cristo se manifestó aquí en la tierra, dijo una palabra maravillosa, que se acerquen a Él, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado y estamos orando para que el reino de Dios, ese Padre nuestro que Cristo nos enseñó a orar y pedir para que el reino de los cielos venga sobre la tierra y se haga la voluntad de Dios como se hace en los cielos, se haga aquí en esta tierra, se haga aquí en la ciudad de Curuzucuatiá. Y usted lo va a ver, usted lo va a ver, yo lo voy a ver, porque creemos en Él, confiamos en Él y aquellos que creen en Dios, creen en Cristo, jamás son avergonzados, muchos quieren avergonzar. Aquellos que creen en Cristo, pero quiero que sepan y ustedes van a ver, yo jamás me voy a meter con alguien que cree en Cristo, jamás, ¿sabe por qué? Porque yo voy a ser avergonzado y esa persona va a ser exaltado porque mayor es el que está con Él, que está conmigo cuando me quiero burlar, cuando quiero despreciar, cuando quiero despreciar a ese Dios grande, maravilloso, mucha gente han despreciado el Evangelio, mucha gente han despreciado a un adiós, a un adiós han despreciado, han blasfemado, se han burlado, usted sabe que todas esas personas que se han burlado de Dios, como el famoso Titanic, que la misma persona que lo construyó dijo, ni Dios puede derribar al Titanic, sabe dónde está el Titanic, ahora debajo del mar, y así mucha gente que han querido despreciar a Dios, que han despreciado a Dios, fueron avergonzados y van a ser avergonzados, porque Dios jamás puede ser burlado, yo quiero decir una cosa, querido cruz y cuateño, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu familia, tu hogar, tus hijos, Dios quiere bendecir esta hermosa ciudad, estamos orando para que eso suceda y va a suceder, te invito a que te acerques a aquel, al único que ha dado su vida por amor, no existe ningún santo, no existe ninguna persona, ninguna entidad, que haya demostrado el amor hacia nosotros, que estuvo dispuesto a morir por vos y por mí, Dios te ama, Dios ama esta ciudad y vamos a orar porque creemos en Dios, creemos en Cristo y Cristo va a hacer milagros en esta ciudad porque le creemos, porque usted sabe que en aquel tiempo cuando estuvo Cristo en la tierra hubo un lugar que no hizo mucho milagro pero otros lugares que hizo cientos y miles de milagros es más, dice la Biblia que todos los libros del mundo no podrían escribir todos los milagros que Cristo hizo en la tierra y esa gente creían en Él esa gente ponía su confianza en Él esa gente ponía su fe en Jesucristo les invito que ustedes también pongan su fe en Jesucristo nosotros ponemos la fe en Cristo y vamos a poner la fe en este momento dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre Dios escucha y Dios va a escuchar nuestra oración estamos orando y estamos orando por cada uno de ustedes por cada uno de su familia estamos orando y Dios está respondiendo y Dios va a continuar respondiendo y Dios va a continuar haciendo milagros Padre del cielo amado bendito glorioso santo venga a nosotros tu reino Señor Padre así como se hace solamente tu voluntad allí en el tercer cielo todos tus ángeles Señor te obedecen todos tus serafines arcángeles todos te obedecen y todos hacen su voluntad solamente su voluntad te ruego ahora Padre te ruego en el nombre de Jesucristo y por medio de la comunión tu Espíritu Santo que se haga su voluntad aquí en esta tierra que se haga su voluntad Padre en la ciudad de Crucicuatía que se haga su voluntad y en el nombre de Jesucristo reprendo toda voluntad humana que va en contra de su voluntad reprendo toda voluntad satánica que va en contra de su voluntad Señor que no prospere ninguna voluntad de los impíos de los perversos de aquellos que hacen maldades en el nombre poderoso de Jesús ahora destruimos todas esas obras humanas y diabólicas en el nombre poderoso de Jesús para que se haga solamente solamente su voluntad como se hace allí en los cielos Señor Padre te ruego Dios por los 50.000 habitantes de esta ciudad por cada uno de ellos Señor dice tu palabra que todas las almas son suyas todos Señor los 50.000 habitantes de Crucicuatía son suyos Señor Padre te pido te ruego ahora su Espíritu Santo esté tocando sus mentes sus espíritus su alma ahora en el nombre de Jesús Señor no deje a ningún cruzucuateño a ninguna cruzucuateña de más pequeño al mayor al anciano Espíritu Santo no deje de tocarlo no deje de obrar en sus vidas Padre en el nombre de Jesús pedimos por la salvación de cada uno de ellos te rogamos Espíritu Santo que usted esté atando con lazo de amor usted esté atrayendo hacia usted Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor por cada uno de ellos te pedimos Señor te rogamos por cada uno de ellos Señor yo sé que cada uno de ellos son valiosos para usted para usted tiene un valor impresionante Padre y pedimos Señor salvación salvación Señor trae salvación ahora salva estas almas salva a los cruzutuateños salvanos Señor en el nombre poderoso de Jesús porque usted ha venido a traer salvación aleluya gracias Señor gracias Padre por lo que estás haciendo creemos en ti Jesús ahora Padre haz milagro haz prodigios haz señales Señor que todos ellos vean que todos ellos vean Señor sus señales sus prodigios sus milagros como usted lo hizo hace dos mil años dice tu palabra que aquellos que creen mayores cosas verán mayores cosas de lo que usted hizo en aquel tiempo cruzutuateños lo va a ver cada cruzutuateño lo va a ver aleluya gracias Padre gracias por este momento tu bendición Señor llegue llegue tu bendición Espíritu Santo bendice bendice esta ciudad del norte sureste oeste bendice la ciudad de cruzutuatea los barrios Señor los barrios todos los barrios y su presencia llegue a cada uno de los barrios de cruzutuatea aleluya Señor y ven a exaltarte ven a enseñorearte Señor sea usted el Señor de cruzutuatea sea usted el patrón de cruzutuatea sea usted el patrono de cruzutuatea sea usted Padre aleluya el Rey de Reyes el Señor de señores Señor y que cada lengua cruzutuateña declare que Jesucristo es el Señor para gloria tuya amén y amén que Dios los bendiga en gran manera y gracias gracias por esta oportunidad amén amén amén